La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y el Caribe llamó a los gobiernos de la región a combatir la impunidad, la criminalidad y la violencia y coordinar políticas de estrategias de seguridad para evitar que estos males sigan afectando al comercio. Claudia Rodríguez nos cuenta que al realizar su primer encuentro del año en el país, los actores lamentaron las tensiones entre Panamá y Venezuela. En el comunicado conjunto, los representantes de las Cámaras de Comercio de Santo Domingo, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador piden a los nuevos gobernantes y candidatos a trabajar por la defensa de la democracia, la seguridad ciudadana y jurídica. Toda gestión, toda iniciativa encaminada y orientada para reducir los niveles de inseguridad se van a reflejar en un mayor bienestar económico para toda la sociedad. Señalan que uno de los desafíos para el desarrollo de los países es crear condiciones de oportunidad que permitan que las personas puedan mejorar sus niveles de vida. Actualmente existe un gran número de elementos que dificultan e impiden un mayor crecimiento económico. Algunos de estos son la criminalidad y la violencia, las cuales tienen incidencia negativa en el comercio y la producción. Las tensiones entre Venezuela y Panamá no estuvieron ajenas en el encuentro. El presidente de FECANCO y presidente de la Cámara de Comercio de Panamá espera una pronta solución. Desafortunadamente sí. Debo añadir que lo que ha pasado en los últimos días ha sido de gran preocupación. Han habido desafortunadamente acusaciones presidenciales y demás que no quiero entrar en ese tema porque no nos corresponde. Pero es un aspecto muy negativo para nuestra región. Del Valle sostuvo que las exportaciones de Panamá a Venezuela representan de un 10 a un 18% del comercio. Claudia Rodríguez, NCDN.